¡Finalmente estoy en casa! ¿Dónde están mis llaves? ¡Oh no! ¡Es papá! ¡Escóndanse! ¡Ahora mismo! ¡Hola papá! ¿Cómo estuvo tu viaje? Cuidé de la casa mientras estabas fuera. ¿Qué hay ahí? Nada interesante, papá. Déjame ayudarte con tu chaqueta. ¡Es genial que estés en casa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Compremos copos de maíz, por favor! ¿No? ¡Qué demonios! ¡Uf! ¡Chad! ¿Qué le pasa? ¡No grites! ¡Nos vamos! ¡Está bien! ¿Dónde está? ¡Necesito mi jarra de gritos ahora mismo! ¡Uf! ¡Eso es mejor! ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Es mejor no abrirlo! ¡Cariño! ¿Quieres un té? ¿Quién es ella? ¿Cómo se atreve a alimentar a mi hijo? ¡Ella es una bruja! ¡Ahí tienes! ¡Otro montón de platos sucios! ¡No se preocupe! ¡Yo los lavaré! ¡Oh! ¡Qué ángel! ¡Mi hijo tiene tanta suerte! ¡Mamá! ¡Me voy! ¡Detente! ¡Te vas a congelar con eso! ¡Ponte una sudadera con capucha! ¡No! ¡Eso no es suficiente todavía! ¡Aquí ponte esto encima! ¡Y una chaqueta! ¡Y otra! ¡Y no olvides el gorro! ¡Y una bufanda! ¡Ahora no te enfermarás! ¡Adelante! ¡Toma un poco de aire fresco, cariño! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí está tu regalo! ¡No puede ser! ¡Un auto nuevo! ¡Guau! ¡Papá! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Quieres otro regalo? ¡Aquí tienes! ¡Un nuevo iPhone! ¡Gracias! ¡Celebremos! ¡Mamá! ¡Papá! ¿A dónde van? ¡Jad! ¿Te rasgaste los jeans otra vez? ¡Esto siempre pasa! ¡No te muevas! ¡Se supone que todo sea simétrico! ¡Sin pierna es mejor! ¡Ahora eres mi bebé con estilo! ¿Qué pasa, amigo? ¡Papá! ¡No pasé mi examen! ¿Y eso es todo? ¡Olvídalo! ¡Juega conmigo! ¡Necesitas aliviar tu estrés! ¡Papá! ¡Papá! ¿Me puedes dar papas fritas? ¿Qué? ¡No estaba comiendo nada! ¡Mamá! ¿Puedes darme un caramelo? ¡No tengo idea de lo que estás hablando! ¡Necesitamos asegurarnos de que nuestro hijo esté comiendo sano! ¡Así no nos ruega por nuestros bocadillos! ¡Es una idea brillante, cariño! ¡Aquí viene el avión! ¡Se acabó! ¡Nos vamos a divorciar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo dos familias ahora! ¡Wow! ¡Hola, mamá! ¿Me darías algo de dinero? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Chad! ¡Hola, papá! ¿Me darías mi mesada? ¡Claro, ten! ¡Y también mi tarjeta de crédito! ¡Es todo para ti, hijo! ¡Mamá! ¡Saqué una F! ¡Oh, qué triste! ¡Barre el suelo como castigo! ¡Hola, papá! ¡Saqué una F! ¡Au! ¡Mala suerte! ¡Tendrás que devolverme el dinero! ¡Y limpia el apartamento! ¡Así es como funciona! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hola! ¿Este es tu hijo? ¡No! ¡Este nerd no es nuestro hijo! ¡Tenemos que irnos! ¡Esperen! ¡Mamá! ¡Papá! ¿A qué jugamos? ¿Monopolio o Twister? ¡Cariño! ¡Eso es tan viejo! ¿Juegos de computadora? ¡Odio la tecnología! ¿Qué? ¡Está bien! ¡Chad no volverá a molestarnos! ¡Ayuda! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¿Solo un pedazo de pastel? ¡Espera! ¡No te lo comas! ¡Una imagen para tu muro de la fama! ¡Excelente! ¡Creo que ha sido el mismo pastel en todos mis cumpleaños! ¡Pero ahora solo queda una pieza! ¡Rico! ¡Cariño, aquí está el desayuno! ¡Adelante! ¡Necesitas energía! ¡Es tu comida favorita! ¡Aquí tienes un sándwich! ¡No puedo dejar que pases hambre! ¡Cómetelo todo! ¡Cuánta comida! ¡Muchas calorías! ¡Como cariño, mamá te hará más! ¡Tengo una idea de negocio! ¡Comida casera! ¡Acérquense! ¡Nací para hacer negocios! ¡Hijo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espera! ¡Todavía no! ¡Está bien! ¡No puedo esperar! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Oficialmente tienes 18 años! ¡Felicitaciones! ¡Adiós, amigo! ¡Finalmente eres adulto! ¡Y ahora saldremos! ¡Vaya! ¿Así que significa que puedo hacer lo que quiera? ¡Cariño! ¡Te queremos mucho! ¡Eres el mejor! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Saqué a menos! ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¡Trajiste vergüenza a nuestra familia! ¡Demuestra que mereces ser nuestro hijo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Traje un montón de dinero! ¿No? ¿Arreglaste ese menos? ¡Me estás rompiendo el corazón! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren todos mis trofeos y premios! ¡Chad! ¡Todavía tienes este menos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Volví a tomar la prueba y obtuve una A más! ¿En serio? ¡Ok! ¡No está mal! ¿Hablas en serio? ¿Qué sucede contigo? ¡Oh, Ashley! ¡Hola! ¿Has visto a mi hijo? ¡Guapo, ¿verdad? También es muy inteligente. Aquí están sus trofeos. Concurso coreano, concurso de tap, concurso de flauta. Y aquí está la lucha libre. ¡Es un chico tan fuerte! ¡Ah! ¡Y también puede bailar! ¡Muéstrale a la tía Ashley lo que puedes hacer! ¡No seas tímido! ¡Tiene mucho talento! ¿Dónde está Ashley? ¡No importa! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¿Migajas? ¡No! ¡Lo recogeré! ¡Oye, mamá! ¡Chad, límpiate! ¡Estás cubierto de comida! ¡Y no vuelvas a hacer un lío! ¡Acabo de lavar el piso! ¡Tengo todo bajo control! ¿Te gustaron nuestros tipos de padres? Comenta a continuación y dinos cómo son tus padres. Además, suscríbete, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Woohoo Goa Motion.